¿Qué tal banda gamer? Los saluda una vez más su amigo el Drifter con un video nuevo de NetForSpeed No Limits para dispositivos móviles. En esta ocasión les traigo el día 3, los reyes de la montaña, específicamente del evento del McLaren 600LT con la temática de la celebración del año lunar o año nuevo chino, como lo quieran ver. Tang, este es un pequeño desvío, pero no temáis, las montañas nos esperan. Lo siento, ha sido culpa mía, ¿verdad? Un desvío es una aventura en los ojos del viajero, joven Kong. Sí, claro, supongo. Yo les dije que Kong nos iba a acompañar en lo que quedara del evento, lo vamos a tener. Aquí vamos a tener que utilizar alguno que otro, bueno, una recarga de nitro o no. Vamos a esperar realmente a que vaya pasando el tiempo. No creo que merite tanto la recarga, pero en este día, en el día 3, ya tenemos repetibles bandas, así que ya no hay que farmear nada. Eso es la buena noticia, ya no tenemos que farmear nada. ¿Me repites por qué estamos yendo a las montañas? Estamos buscando una reliquia perdida de mi familia. ¿Una reliquia? ¿Una joya o algo del estilo? Sí, algo así. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene este joven asiático. Bueno, este señor asiático, ya tiene sus años. No recuerdo bien qué era la reliquia. Lastimosamente, he empezado muy mal la carrera banda. Si se dan cuenta, ni siquiera he agarrado un solo impulso de nitro, una zona de nitro. Y para ajustar he chocado. Aún así logré la carrera banda. No lo puedo creer. Qué malo, de verdad. Malísimo. Tenemos que descubrir lo que nos espera en la montaña de Blackbridge. No creo que tenga la montaña la misma decoración de fuegos artificiales. No lo recuerdo. Les soy sincero banda, no recuerdo casi nada de este juego. Vamos a ir colocándole las piezas que nos van saliendo. Y vamos a colocarle directamente. Pues, acá no veo mayor cosa que comprarles. Les soy bien sincero. Hacen falta tres minutos para que se cambie la tienda. Así que, vamos a darle directamente a la prueba 2. Vamos a ganarla. Ahora nos sale contra estos dos hermanos que recuerdo que nos salieron en el evento anterior con los mismos Corvette. Ya los tuvimos en el evento anterior. Estos deben de ser los famosos reyes de la montaña. Mira, esto Hayden. ¿Qué pasa, Hayden? Hemos oído que el tipo de este McLaren, pero no me esperaba que fuera a aparecer en nuestra puerta. Parece que los rumores vuelan. ¿Te gustaría echar una carrera amistosa? Tenemos curiosidad por ver si los rumores son ciertos. Esto no me gusta. No veo que tiene de malo una carrera amistosa. Nos vemos en la cima de la montaña. Como les dije, aquí ya se acaba la temática. Ya no tiene la decoración. Esos dos Camaros son súper lentos. La verdad es que es un auto bastante lento. En lo personal, ese evento lo perdí. Ese lo perdí intencionalmente. No lo quise jugar, mejor dicho. Entonces prácticamente no lo perdí. La primera vez que salió no lo quise jugar, no me gustó el carro. Después entendí que lo tenía que ganar sí o sí, ¿verdad? Pero al principio sí, no le tomé mayor importancia. Por el tipo de auto que era. Como les dije, les ganamos sin problemas, sin despeinarnos, sin utilizar los superpoderes Shaolin de nuestro compañero de ruta. Vamos a ver. ¿Has visto eso, Aidan? Ese coche es rápido. Ya te digo, Aidan. Pero esta carrera aún no ha terminado. Vamos a ver qué más nos da, Banda. Creo que aquí ya se empieza a ajustar el tema del PR. Ya no va a ser tan fácil que lo consigamos. 6.88 Y es 6.93. Bueno, no es descabellada la diferencia. Vamos a ver qué nos sale en la tienda. Este auto sí lo quiero dejar con épicas. Sí o sí con épicas, Banda. Se tiene que ganar con épicas. La gente de la ciudad se está quejando de ti toda la semana. Si creen que el calvo ese del vestido tiene superpoderes. En realidad es un chan... Chansgan. ¿Qué es? Chanshan. No es un vestido. Ah. Así se llama. Bueno, mucho gusto. No sabía que así se le llamaba. Yo pensé que era un kimono, pero creo que el kimono únicamente aplica a las señoritas japonesas. Si este joven oriental es chino. Así que no tengo ni la... No tenía ni la más mínima idea de cómo se llamaba esa vestidura icónica de la gente de China. Vamos a darle con todo y el poder Shaolin. Nos está ayudando para ganar las carreras sin problema, Banda. Listo. La ganamos nuevamente sin problema. Esos Corvettes son una vergüenza. Son lentos, pesados y no tienen buena conducción. Maldita sea Hayden. ¡Hemos perdido! Pues sí, Hayden. Pero te diré una cosa. Lo del viejo funciona. El poder Shaolin, como les decía. Vaya si funciona. Tenemos que hacernos con uno igual. Van a cargarse un pelón pequeñito ahí en el carro. ¿Estás pensando lo mismo que yo? El pelón pequeñito de la suerte. Ya lo creo, Hayden. Vamos a lanzar más petardos. ¡Ja, ja, ja! No, es tonto. El viejo. Se los vamos a lanzar a él. Es que ya entiendo ahora por qué nunca nos alcanza. Y porque siempre queda de último. Malísimo el tipo. Bueno, vamos a... Canjear este oro que tenemos por acá. Agarramos esta piecita y la mejoramos de una vez. ¡Banda! La mejoramos como se debe. Eso quiere decir que ya tenemos aquí más de algo. La EQ es un kit que nos lo van a dar. No lo necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos? No nos esperamos. Vamos a ver qué nos va dando. Tres puntos de PR. Es la diferencia para llegar al final. Y poder hacer el final en un solo video. Gracias por la carrera. Pero a no ser que nos puedas ayudar. ¿Debemos? Venga ya. Viejales. Tú te vienes con nosotros. Conductor con. Necesitamos ayuda. Tank. Uf. Estos dos no me dan muy buena espina. Llego en un rato. ¿Pero qué? Esos dos se han rajado las ruedas. Compañero, estaré bien. Ayuda a Kong primero. Haz que esta sea su primera prueba en nuestro viaje. ¡Ah! Kong se va a volver un compañero de viaje. De esos que nos la ponen difícil los últimos dos días, banda. Pero nosotros llevamos todo el poder Shaolin de Tang. De Tang. No sé si en sus países había una bebida que se llamaba así. En mi país sí. Hay una bebida que se llama así. ¿A qué se deberá? No lo sé. Pero así se llama. O bueno, se llamaba. Porque yo creo que actualmente ya ni existe. Era de esas bebidas en polvo que se le agrega agua. Y tienen un sabor bastante peculiar. Muy artificial. Excelente carrera, banda. Excelente. Más de 3.500 de crédito. Como para quedarnos farmeándonos aquí. Aquí desde el primer día. ¡Ja, ja, ja! Mira eso, Hayden. Ya me he dado cuenta, Hayden. El McLaren no nos sigue. Ni siquiera nos va a hacer falta. Los matones que teníamos preparados. Bueno, si se dan cuenta, ya estoy un poco de mejor humor. Ya me está pasando la gripe. Ya también estoy recibiendo con más ánimo este evento. Ya no es como la vez en los videos anteriores donde de verdad, de verdad me sentía decepcionado de la actualización. Ahora ya me siento un poco mejor. Mi estado anímico ha cambiado bastante. Así que vamos a darle con todo. Vamos a ganar este auto. Vamos a sacar todo el crédito. Ay, estoy aquí abajo. Ayúdame. Ese coche tiene una rueda de repuesto atrás, ¿no? No creo. No creo que la tenga. Amigo, esos deportivos no usan llantas de repuesto. Y aquí un poquito de concentración. Porque esta carrera, con un choque que tengamos, creo que ya no llegaríamos al final. No sé si gastar crédito. No lo sé, la verdad, banda. No lo sé. Yo creo que vamos a esperar un poco que se llenen nuevamente nuestros tickets. Yo quería, iba a comprar, pero son de muy pocas carreras. La verdad es que no vale la pena. Y aún así tengo que farmear. Por fin. Vamos a buscar a estos dos. Me va a tocar farmear bastante. Entonces creo que en lugar de desperdiciar oro en este día, lo voy a dejar para el día de mañana. En este punto, ya no ajusto el PR. Así que voy a dejar acá la primer parte del video, banda. No es 6.91. Nos hacen falta tres puntitos de PR. Una nada y una lástima quedarnos acá. Pero voy a tener que hacer estas carreras repetibles. Esta creo que también me ha habilitado una repetible. No lo sé. No, por lo que veo, no me lo habilita. Pero en esta sí. En esta prueba sí me lo habilita. Qué raro. Yo creería que en la prueba 6 me tendría que habilitar las repetibles. Bueno. Son cosas de cada evento. Todos los eventos son diferentes, banda. Hacemos una pausa y regreso. Bueno, banda. Vamos a terminar el día 3. Entonces, vamos directamente a la prueba 6. Este día se me ha atrasado un poco, banda. Sinceramente, creí por un momento que lo iba a hacer muchísimo más temprano. Pero después me di cuenta que tenía demasiadas cosas que hacer. Y ya no lo pude grabar en el día que era. Si no lo grabé. Lo estoy grabando un día después. Perdí demasiados tickets. Así que tengo que meterle a este evento para poderlo ganar sin utilizar oro. Oh, Aidan. Tenemos compañía. Ya lo veo, Aiden. Llamamos a los matones. Pero será, es inútil. Los dejamos ir porque el McLaren no nos perseguía. ¿Recuerdas? Pues tendremos que hacerlo como en los viejos tiempos. Te has metido con el abuelito equivocado. Ya puedes correr. Kong. Nuestro amigo Kong. Veamos qué tal esta carrera. Necesitamos la pieza para... Yo no sé si con esa pieza vamos a poder mejorar el PR. Y llegar al PR final. Si no, nos va a tocar qué gastarlo en la tienda banda para poder llegar al PR final. Vamos a ver si con esto es suficiente. Y vamos a colocarle esa piecita directamente. Algo de PR se consiguió. Ah, no puedo cogerlos. Kong. De... Debes permanecer tranquilo. Céntrate en tus puntos fuertes y úsalos a tu favor. ¿Qué? Oh, tiene razón. Tengo una idea. Ja, ja, ja. Mira, Hayden. Está dando marcha atrás. Sí, Hayden. Menudo pringado. Bueno, esos tipos me dan realmente muchísima risa. Son, la verdad, un... Son... Únicos. Vamos a ver si con esto mejora nuestra historia. Así es. Ya podemos hacer el PR final banda. Así que vamos directamente a esto. Reclamemos. Estas. Estos lingotes que tenemos ahí. Si se dan cuenta ya casi vamos llegando a los dos mil. Banda. No he gastado en nada. En nada. En nada. Solo en los eventos. Vaya, vienes a por más, eh. Te atraparé. Oh, no. Qué miedito. Ja, ja, ja. Nos morimos de miedo. Estás haciendo lo mismo de antes. Bueno, banda. Kong nos está ayudando, creo. Él es el que nos está cuidando las espaldas. Es nuestro soporte. Veamos a ver si... Se nos complica, pero realmente estos días son bastante sencillos, amigos. Pero bastantes, bastantes. Y vamos a terminar el día tres sin problema. Creo que hubiera sido bueno aquí que en este año nuevo lunar, con eso del virus que está de moda en Asia, hubieran metido alguna historia de ese tipo. Hubiera sido un poquito más interesante que este evento viejito. ¡Sorpresa! ¿Qué? Te tengo un virus. ¡No, no! ¿Cómo he llegado aquí, Hayden? Hay dos. Sí, joven Kong Estás aprendiendo Os lo habéis creído, tontos Sabes que, Kong No voy a hacer esto por la gorra No voy a hacer esto por la gorra para siempre Ahora entregadme al viejo Antes de que te parta la cara Vámonos de aquí, Hayden Totalmente, Hayden Este tío está loco Súper loco Bueno, anda Con esto terminamos el capítulo número 3 El día 3 del evento del 600LT Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por todo el apoyo Gracias por sus likes Por preferir este canal Por suscribirse, por todo Estamos a mitad del camino del segundo evento Nos faltan aún 50 suscriptores Bueno, son un poquito menos 44 suscriptores para llegar Al evento de la tercera tarjeta de 10 dólares, señores Yo quiero regalársela Solo quiero que lleguemos a los suscriptores Y yo les voy a regalar esa tarjeta Suscríbanse Ya les voy a dar la dinámica Para poderse la ganar banda No necesitan más que estar suscrito Y cuando ya lleguemos a los 200 Yo les doy la dinámica Para poder participar Y ganarse su tarjeta Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara Un poco el día 4 En el siguiente video Claro, en este Claro que De momento No Banda, muchas gracias Pásensela bien A farmear A disfrutar Todos estos eventos bonitos Que nos traen S4Speed Y los veo en un próximo video